El video muestra cómo a esta vivienda llega un vehículo y en él tres ocupantes, entre ellos una pareja sentimental y un pariente de la misma. Según manifiesta la víctima, eran perseguidos luego de retirar ocho millones de pesos de una entidad bancaria. Y después lo encañonan a él y él les entrega el sobre y el ladrón se pone algo bravo y también como nervioso, como también angustiado. Y finalmente, pues gracias a Dios, no hubo más hostigamiento en ese momento que nos hiciera entregar la plata. Y al ver que no encontraba dinero, pues finalmente entra a la casa y hurta el celular y un portátil. Al llegar a la vivienda, ubicada en un sector del barrio Primero de Mayo y a plena luz del día, segundos después, estos dos hombres, quienes en una motocicleta llegan al inmueble, los intimidan con arma de fuego y le preguntan a la víctima por el dinero. Monto, que por fortuna no fue robado debido a la creatividad del hombre que denuncia este hecho. Luego de este suceso, la intranquilidad de esta familia con el pasar de los días aumenta. Los ladrones, al ver que no lograron su cometido... Decidieron hurtar un celular y un computador portátil de la vivienda.